En un camión pasajero, de esos que van pa' Sonora, yo iba cansado y con sueño, cuando subió una señora, con unos hojas son negros, de veras encantadora. Ahora llegando a los mochis, yo le di buenos modales, le pregunté que de dónde era, me dijo que de Nogales, que iba para Magdalena, a visitar a sus padres. Desde Obregón Hermosillo, platicamos muy bonito, me gusta usted para amigo, y se me arrimó un poquito, pero en Santana de Plano, se dejó dar un besito.